Ahora veremos un procedimiento para colocar la cadena caso que se haya salido del plato está por fuera lo de lo más sencillo es igualmente en esta posición de semiplegado tiramos del tensor colocamos la cadena y simplemente dejamos rodar tendremos que tener cuidado de que también esté colocada en la corona trasera y ya estaría